Muy buenas, ¿has oído hablar del ayuno intermitente y quieres saber si es para ti? Pues coge lápiz y papel porque hoy vamos a hacer un test para ver si realmente puede ayudarte a perder grasa. Además, si te quedas hasta el final, vamos a ver consejos específicos que te van a ayudar a utilizarlo de forma inteligente. ¡Vamos a por ello! La primera pregunta que vamos a responder es ¿por qué quieres hacer ayuno intermitente? Hay dos principales motivos. A, porque realmente se puede adaptar a tu estilo de vida y vas a poder seguir con ese ayuno intermitente a largo plazo. Por ejemplo, te apetece simplemente comer dos veces al día y te levantas sin hambre. O B, si quieres hacerlo para perder grasa de forma rápida porque te han dicho que funciona muy bien, porque has escuchado a no sé quién que en Instagram lo está haciendo y crees que es la solución definitiva para la pérdida de grasa. Lo dicho, responde de forma sincera y honesta. Si no te has parado a apuntar estas respuestas en un papel, hazlo ya porque de verdad te va a servir para el resto de test. Y seguimos con la pregunta número 2. ¿Cómo es tu relación con la comida? Puede ser respuesta A. Tienes una buena relación, llevas una alimentación flexible, algún día te permites comer caprichos y digamos que la mayor parte del tiempo estás basando tu alimentación en comida real, alimentos de toda la vida. Puede ser la respuesta B. Sientes que tienes hambre emocional, esa hambre que está muy relacionada con el apetito. A veces cuando te aburres en casa, picas cualquier cosa o incluso en momentos de ansiedad, tienes necesidad de solventar esa emoción con la comida. O respuesta C. Pienso todo el día en la comida. Estoy a todas horas pensando en cuándo va a llegar esa hora de comer y tengo necesidad de comer 5, 6, 7 veces al día. Tercera pregunta. ¿Cómo es tu alimentación? Hemos hablado de cómo era la relación con la comida. Ahora vamos a hablar un poco de la calidad de esos alimentos. Puede que te encuentres en la situación A, que sigues una alimentación rica en vegetales, de vez en cuando te permites tu capricho, pero sí que basas la mayoría de tu plato, por lo menos el 50% de estos, en frutas o verduras. Respuesta B. Comes de todo, pero también hay que decirlo que tomas bastantes caprichos sin ser demasiado consciente de que eso es un momento de caprichos, sino que los caprichos, digamos, que tienen cierto protagonismo en tu día a día. O C. Básicamente comes alimentos que podrían llamarse ultraprocesados, alimentos que tienen muchos ingredientes, que son muy apetecibles. Sí que es verdad que comes otro tipo de alimentos como huevos, carnes, pescados, pero por ejemplo, el tema de frutas y verduras, ni hablar en tu alimentación. Si ese es tu caso, te recordamos que por aquí arriba te estaremos dejando un vídeo con trucos para comer más verduras y frutas que te ayudará en tu día a día. Cuarta y última pregunta. Por cierto, si estás mirando esto y no estás respondiendo ni que sea con el móvil, por favor, pausa el vídeo porque la gracia es hacer este test para ver si lo que te vamos a explicar justo en un momento te va a ayudar o no a perder grasa con el ayuno intermitente. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Venga. ¿Qué haces en tu día a día? Esta vez no hay una respuesta que tengas que señalar, sino simplemente marca todas aquellas que se cumplan en tu día a día. Primer punto. ¿Te mantienes activa en tu día a día? Esto significa si vas andando a los sitios, si intentas coger las escaleras en lugar del ascensor, si, por ejemplo, alternas momentos del trabajo en el que estás sentada con moverte un poco simplemente para tener más actividad en tu día a día. Punto número 2. ¿Trabajas la fuerza semanalmente? Por lo menos dedicas una, dos, incluso cuatro sesiones a trabajar la fuerza, ya sabes, hacer sentadillas, hacer flexiones, aunque sea con las rodillas y tu propio peso. Recuerda que también tenemos aquí unas clases gratuitas para que puedas hacer ejercicio desde casa e incluso te vamos a regalar una guía con consejos exclusivos para que puedas ponerte en forma sin necesidad de material y con solo 20 minutos. Pero bueno, sigamos con el test. Tercer punto. ¿Eres una persona que descansa por lo menos 7 horas diarias? ¿Cómo es ese sueño? ¿Es de calidad? Porque esto también es importante, que sientas que no te despiertas mucho, ¿vale? Es un sueño de calidad de por lo menos 7 horas diarias. Y por último, el cuarto punto. ¿Te dedicas diariamente un momentito o por lo menos dos veces a la semana para relajarte, para desconectar un poco del estrés que llevamos todos en el día a día? De nuevo, si te descargas la guía que te he comentado antes, pues ahí tienes una clase de yoga que te va a ir genial para ello. Responde cuántos de estos cuatro puntos estás cumpliendo. Los puedes marcar simplemente con una cruz. Y ahora sí, vamos a por el resultado final de nuestro test. Para analizar las respuestas de este test, nos vamos a fijar en las tres primeras preguntas. Deberías haber respuesto A en todas ellas, porque esto significa que tienes unos pilares de una alimentación saludable fuertes. Significa que tu estilo de vida encaja con un ayuno intermitente porque puedes mantener a lo largo del día esas dos comidas. Significa que tienes una buena relación con la comida, que puedes llevar una alimentación flexible, en momentos comer saludable, en momentos comer caprichos. Y significa también en la respuesta tres que comes básicamente vegetales, aunque también te permites ciertos espacios para esos caprichos que a todos nos gustan. Si no estás cumpliendo estos tres pilares, empieza por aquí. El ayuno es solo una herramienta más, pero que por sí sola no te va a ayudar a perder grasa si no se cumple todo esto. Y ahora vamos a la pregunta número cuatro. Si hay algunos de estos puntos que no los has marcado, también es más importante que se cumplan antes de empezar a pensar en el ayuno. En ese sentido, te vamos a dar ahora tips para poder aplicar el ayuno si ya cumples con la respuesta A en las tres primeras preguntas y con estos cuatro puntos tienes ahí el check en tu día a día. Y ahora sí, si has pasado el test del ayuno, vamos a ver cómo hacerlo de manera práctica y cómo hacerlo para lograr ese objetivo de perder grasa. El primer tip es que empieces de forma gradual. 14 horas pueden ser suficientes de ayuno para empezar si ya cumples con los puntos anteriores y a partir de aquí ir pasando de 15 a 16 horas de ayuno. El segundo punto sería que no te frustres y que seas flexible, que si un día en lugar de 16 horas son una hora menos de ayuno o una hora más, pues está bien, no se acaba el mundo. Y lo importante es saber que la mayor parte de los días estás cumpliendo con ese propósito de ayuno. El tercer punto es que tengas en cuenta la incorporación de infusiones o café, evidentemente sin leche, solo con el agua, porque esto no rompe el ayuno y en cambio te ayudará a tener menos sensación de comer algún alimento. Distraerá un poco a tu mente. El cuarto punto es que te mantengas activa y trabajes la fuerza. Por lo menos, como hemos dicho antes, uno, dos, incluso cuatro días a la semana. Esto no solo te irá bien para verte mejor y poder perder grasa, sino que también cuando estás haciendo una actividad distraes a la mente y no tienes tanta necesidad de picar alimentos. El quinto punto es el de que comas verduras y frutas durante tu día a día. Esto es algo que ya deberías cumplir si has llegado hasta este punto del vídeo y es muy importante en el caso de que hagas ayuno porque son alimentos saciantes que harán que durante el día tengas menos hambre. Y hasta aquí el test del ayuno. Bueno, esperamos que te haya servido para ver si lo estás haciendo bien, para ver si es una herramienta que te pueda ayudar a perder grasa. Y recuerda, la base de todo esto es una alimentación saludable. Como hemos comentado al principio, el ayuno no es más que una herramienta. Y en este caso, lo mejor que puedes hacer es ponerte en manos de profesionales que sepan pautarte este ayuno para que de verdad puedas perder grasa y cumplas tanto con las bases como con la herramienta. Para esto tenemos, por ejemplo, el plan Transforma, que es nuestra metodología para ayudarte a tener una rutina de entrenamiento y unos menús adaptados a tus gustos que te ayuden a transformar tanto tu cuerpo como tu mente. Y recuerda que, además de una alimentación, es importante hacer ejercicio. Por eso también tienes de forma gratuita la guía Ponte en forma desde casa. Ahí tienes cinco clases en vídeo de muy poquito tiempo. No necesitas ni siquiera material y puedes empezar a ponerte en forma con ella. Agradecemos, por supuesto, tus comentarios acerca del vídeo. ¿Qué te ha parecido? Si haces desayuno, si te parece que lo vas a intentar. Y también, por supuesto, que te suscribas para que no te pierdas ningún contenido como este porque se viene contenido muy interesante en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!